2006 cadillac srx 3.6 y le dimos a cambiarle la pastilla de freno de la parte de atrás bueno aquí ya quité la llanta y como siempre hay que asegurarlo había en la camioneta para que no se nos vaya a caer ahí le puse una torre incluso que la llanta la metí ahí debajo bueno para quitar estas pastillas de freno vamos a empezar a quitando los tornillos del cáliper son dos tornillos medida 13 están aquí en la parte de atrás este es uno y está otro aquí abajo vamos a quitarlos aquí ya los afloje yo usando una matraca y para ventajar por voy a quitar con esta herramienta vamos a agarrar el cáliper y lo vamos a subir hasta arriba y para poder cerrar este cáliper vamos a voltearlo yo voy a usar esta esta prensa hay diferentes herramientas que pueden usar aquí para poder cerrarla pero pues a mí se me hace fácil cerrarla con esta lo único que vamos a hacer ahí es quitar una pastilla de freno de las que estamos cambiando y la vamos a poner aquí entonces ahí vamos a abrir la prensa vamos a agarrar la que entre aquí solamente en la parte de atrás asegúrense de que haga presión en la parte plana no vayan a hacerle presión a cuando el tornillo vamos a meterlo y vamos a empezar a apretarla y poco a poquito le van dando vuelta y lo dejan que se vaya metiendo no traten de esforzarlo para no dañar el cáliper y poco a poco va entrando se logra ver ahí ya casi entra ok ahí ya pegó hasta adentro entonces vamos a aflojar la prensa y vamos a quitarla y pues como pueden ver ahí el cáliper ya entró hasta adentro bueno vamos a quitar la otra pastilla de freno de la parte de adentro y vamos a quitar estas laminitas ok esto solamente entra en la presión bueno enseguida vamos a quitar los tornillos que vienen aquí en la parte de atrás es bien importante que los quiten y que los laven porque algunas veces estos tornillos están bien pegados esto también tienen un poquito de movimiento pero algunas veces a esto no se pueden ni mover de que se quedan pegados y pues eso hace que el freno quede raspando o queda haciendo ruido o se gaste más rápido bueno vamos a lavarlo vamos a limpiarlo bien vamos a lavar el otro también vamos a lavar aquí el bracket del cálcer usen desagrazante o limpiador de frenos vamos a ponerle grasa esta grasa es especial para los frenos le ponen a los tornillos que vamos a meterlo cuando lo metan asegúrense que agarren el plastiquito que está en la parte de atrás vamos a ponerle aquí al otro ahí quedó bueno enseguida voy a poner estas laminitas en el set de pastillas de frenos que compré vienen nuevas si en el que están usando ustedes no las trae de igual manera las que tenía quitenlas y las lavan y las vuelven a reusar ok la alinean bien ahí en su guía y la hacen presión hacia abajo para que atore vamos a ponerla de arriba se fijan aquí ya hay unas patitas que enganchan en la parte de adentro a veces está un poquito duro para meterlas pero si si entran ok ahí quedó ahora cuando metan esas laminitas asegúrense bien de que está enganchando en la parte de adentro aquí les voy a enseñar acá adentro cómo está se ven ahí la laminita tiene que montar en esa pared que se mira ahí de los dos lados y también en la parte de abajo y les digo esto porque algunas veces cuando metemos el bracket esa laminita se dobla para adentro y si no se dan cuenta a veces queda pegando en el disco ok aquí estoy tratando de enseñarles ok ahí queda un espacio ahí queda un espacio entre el disco y la laminita de los dos lados es bien poquito lo que queda de espacio y algunas veces esa laminita se dobla a la hora de meterla si no nos damos cuenta entonces ensamblamos todo y a la hora de manejar la camioneta pues va a empezar a hacer ruido es por eso que debemos de asegurarnos de que quede bien metido de los dos lados de arriba y de abajo bueno enseguida vamos a poner la pastilla de freno y pues también vamos a ponerle grasa aquí en las puntas vamos a ponerle también esta otra esta grasa es especial para los frenos esta la pueden conseguir ahí en el autopartes enseguida aquí vamos a meterla un poquito de lado y luego la empujamos hacia adentro vamos a ponerla de adentro bueno ya que la pusimos vamos a regresar el caliper y ahí vamos a ponerle los tornillos vamos a apretarlos cuando lo están apretando si se les gira por la parte de adentro pueden meter una llave lo detienen y así lo van a poder apretar ok ahí quedó solamente tengan mucho cuidado con los tornillos de no cargarles demasiado porque pueden quebrarlos estos tornillos están muy delgaditos vamos a lavar a quitarles y se nos quedó algo de grasa vamos a dar una lavada y pues ahí vamos a regresar la llanta aquí ya terminé este lado este es el lado del pasajero y también ya terminé el lado del conductor este lado de aquí no lo grabé para no hacer el video tan largo pero el procedimiento es exactamente igual enseguida lo que vamos a hacer es venir aquí adentro del carro y vamos a pisar el freno cinco veces así con el carro apagado le pisan a que se vaya hasta adentro lo dejan venir tres cuatro y cinco vamos a encenderlo y le vamos a pisar otras cinco veces vamos a apagarlo y pisamos otras cinco ok ahí se siente que ya está duro y este procedimiento se lo hago yo siempre para asegurarme de que el frenado va a quedar bien y también debemos de revisar aquí la reserva de líquido de frenos si es que le falta le vamos a poner bueno si ya revisamos que está bien aquí ahora vamos a tapar 2006 Cadillac SRX 3.6 no olviden suscribirse a mi canal y compartir los videos muchas gracias